Yo no le voy a quitar el niño a mi hermana. No se lo quito su hermana, pero sí me lo quita a mí. Lo mejor para el niño es estar ahorita con mi hermana. ¿Qué tú pretendes? ¿Que tu hermana se quede con tu hijo? No, ella es muy manipuladora. Le llega diciendo, yo soy tu mamá, tienes que quererme a mí, quédate en la casa. No, madre, desesperada. Doctora es un niño, es un niño. Toda madre quiere el amor de su hijo. ¿Por qué no quieres vivir con tus padres? Yo quiero mucho a mi tía y la siento como a mi novia. ¿Cómo? Es mi madre, yo la amo, pero he descubierto que ella se quiere suicidar, doctora. Ella quiere quitarse la vida. Me cortan un pulmón y luego ahora el otro está dañado. Pero tiene cáncer. Mamá, tu enfermedad no es terminal, te quedan muchos años de vida. Tienes ahora una razón para vivir, mamá. Voy a ser madre. Yo sé que el suicidio es un pecado, pero ya lo decidí así y así va a ser. Yo supe que ella venía de México. Yo supe que tenía una hija, que no había hombre en su hogar. Y yo sabía que esa responsabilidad iba a ser mía. Pero desde que llegó José a la casa ha sido un infierno para mí. ¿Quién es usted para pegarle a esta niña que no es su hija? ¡Exagera! No la pegué. Es una disciplina. Ahora los muchachos le quieren a uno llamar a la policía nada más porque lo empuja a uno. Eso es lo que ella está haciendo. ¿Cómo te atreves a llamar esto? ¿Cómo te atreves en mi propia casa? Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Y de donde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel a luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. ¡What's up, baby! Aquí siempre, aquí haciendo. Un caso cerrado. Un caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor irlandés Oscar Wilde dijo, Los niños comienzan por amar a los padres. Cuando ya han crecido, los juzgan. Y algunas veces, hasta los perdonan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Es un gusto estar con ustedes, compartir este rato. Vamos a darle la bienvenida al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, no tengo a mi lado lo que más quiero conmigo. Todo a su debido tiempo. Buenas tardes y bienvenidos. Erika, estás demandando a Ruperto. Explícame, ¿por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso? Ok, doctora. Yo estoy demandando a Ruperto, que es mi esposo, porque necesito que me traiga Carlitos conmigo, que es mi hijo mayor. Nosotros nos casamos hace 11 años en Venezuela. Cuando ya teníamos dos, yo quedé embarazada, recién casada, de Carlitos. Él me propone venirnos a vivir acá para tener un mejor futuro para él. Era lo que teníamos que hacer, doctora. Porque no era de otra forma. Cuando nosotros llegamos acá, trabajamos duro. Pero pensé que iba a ser mucho más fácil tener la legalidad en el país. Ok, tardó cinco años para obtener la documentación. Yo no fui culpable. O sea, era... Yo sé que el niño estaba bien. Deja que ya me explique. Yo sé que el niño estaba bien porque lo dejamos con su mamá, con su hermana. Estaba en buenas manos. Personas que le tienen afecto al niño. Pero ya a los cinco años, cuando yo tuve la documentación, yo sentí que ese día era el día más maravilloso de mi vida. Porque ibas a poder traer a tu hijo, ¿no? Ibas a poder traer a mi hijo. Cuando nosotros llegamos allá, su mamá tenía un año de muerta. Su hermana estaba muy dolida, estaba sentida porque no tenía a su mamá con sí. Y estaba muy pegada al niño. Entonces, él no se lo quiso traer para no causarle ese dolor a su hermana. Era lo mejor para él. ¿Y estuviste de acuerdo? No estuve de acuerdo, doctora. Era lo mejor para el niño, doctora. Solo que él no quiso firmar la traída del niño. No estuvo de acuerdo con traer a Carlitos para acá. Doctora, era lo mejor para el niño. Entonces, obviamente, me devuelvo con el dolor de... No pude traer a mi alma porque quería a mi hijo conmigo y no pude. Para mí también fue muy duro, doctora. No pude traerlo. Para mí fue demasiado duro. ¿Por qué no estuvo de acuerdo? Porque él no quiso. No firmó la traída del niño, no la quiso firmar. Entonces, yo decidí trabajar duro. Por favor, ella está hablando. Ella es la demandante del caso. Ella tiene derecho a presentarse un caso sin tu interrupción. No lo hagas. Yo decidí regresar mi trabajar duro, horas extras, turno completo para juntar dinero y traer a su hermana y a Carlitos. Una vez que eso sucede, ya gracias a Dios, Carlitos está acá en el país conmigo y su hermana. Pero ellos tenían 25 días viviendo en la casa y ella se fue. La hermana de él se fue. Quería independizarse, quería ser independiente. Todo muy bien. No solo eso. Es que ella estaba muy... Pero déjame hablar. O sea, que ya Carlitos vino a Estados Unidos. Sí, ya logré traerlo con su hermana. Pero cuando tenía 25 días viviendo en la casa, ok, ella se fue, se quiso independizar, buscarse un apartamento propio. No tenía las comodidades noctarias. Y el niño estaba tan pegado a ella que se fue. ¿Cómo? Y él no tuvo, así como tuvo la paternidad de dárselo a ella, no pudo hacerlo, de que el niño se quede en la casa. Yo estoy pensando en lo mejor para el niño, doctora. Porque está muy pegado a su tía, yo no entiendo porque ella se creó. Y la tía no hizo algo porque se quedara el niño en su casa. No, o sea, ella nada, o sea, ella se lo lleva porque se lo lleva. Yo le digo a ella que yo aconseje de que yo soy su mamá, yo hablo con el niño. Claro, el niño está muy hábitat. ¿Pero qué relación tienes tú con el niño entonces? Bueno, él sabe que yo soy su mamá, pero ha vivido todo el tiempo con ella y la reconoce a ella como madre. ¿Cuánto tiempo ha vivido con ella? ¿Desde qué edad? Desde los dos añitos, y el niño tiene 10 años. O sea, que lleva 8 años viviendo con ella. 8 años viviendo con ella. Y la identifica a ella más como su madre que a ti. Correcto, y ese es mi dolor. Yo sé que el niño necesita tiempo para adaptarse. Ella tiene que ganarse, doctor, poco a poco. Pero entonces, ¿qué culpa tiene él? Doctora, poco a poco. ¿Qué puede hacer él? Bueno, agarrarlo y traerlo a la casa, aconsejarlo. Es que yo no puedo hacer eso. Que él compartir con él, dormir con él, que él comparta con sus hermanitas. Yo tengo dos hijas más, quiero tenerlo conmigo. Y no lo agarra y lo trae a la casa. Pero tú tampoco. Pero es que él no deja, doctora. Lo mejor para el niño. No me deja, es culpa de él, porque siempre lo agarra. No, eso no es así. Llama a su hermana, llévate lo que Carlitos quiere ver a su tía. Porque yo lo que pienso, doctora, a mí me duele demasiado también. Llévate lo que Carlitos está deprimido. O sea, que él, como dicen vulgarmente, él jala para que la hermana de él se quede con tu hijo. Doctora, es mi hijo también. Sí, porque él dice que no le va a causar un trauma a su hermana. Entonces, el niño, claro, obviamente está adaptado a él. Pero ya yo necesito que esté conmigo. Ya es hora de que esté conmigo. Doctora, a mí me duele también. ¿Cómo respondes a esta demanda? Doctora, yo no le voy a quitar el niño a mi hermana. Porque yo lo que estoy pensando es en la... No se lo quito su hermana, pero sí me lo quita a mí. Lo mejor para el niño es estar ahorita con mi hermana. ¿Por qué? Ella no es su madre. Doctora, no es su madre. Pero ellos han vivido toda la vida juntos. ¿Qué tú pretendes? ¿Que tu hermana se quede con tu hijo? No, pero yo le digo poco a poco. ¿Es lo que pretendes? No, yo no pretendo eso. Pero Juan, ¿cuál es poco a poco? Doctora, han pasado ocho años. Nosotros llegamos a este país y ella, ella estuvo... Doctora, dígale por favor que me deje hablar. ¿Pero por qué si tú no la dejabas hablar a ella? ¿Ves lo que pasa? ¿Ves cómo es la vida? Yo lo que quiero es que usted me entienda. Ahora recoge. Doctora, yo lo que quiero es que usted me entienda. Que lo mejor que quiero yo es que el niño esté bien. ¿Y quién me entiende? Porque a mí me duele mucho más lo que estoy escuchando. Yo comprendo que ustedes vinieron para abrir camino y no quisieron sacrificar al niño. Correcto. ¿Ok? Pero el niño estaba pequeño. Cuando ya el niño viene, cuando ya el niño viene con tu hermana y tu hermana está en tu casa y usted tuvo... Porque ella no me lo dijo. Lo decías tú de este lado y yo lo escuché. Es que en mi casa no habían condiciones. Doctora. Mi casa no habían condiciones y tu hermana decide irse a buscar su comodidad. Ahora es que no entiendo para nada por qué tu hijo se fue de tu casa. Voy a hacer un corto receso. Cuando regresemos, necesito entender. Porque si no, mi opinión de ti no te la puedo ni explicar. Pero no es bonita. Necesito entender por qué tu hijo se fue de la casa cuando tu hermana se fue a buscar su comodidad. Regresamos después de este corto receso. ¿Por qué se fue el niño con tu hermana cuando ella fue a buscar su comodidad? Explícame, no lo entiendo. Yo lo siento aquí. Yo lo siento como mi hijo. ¿Por qué no quieres vivir con tus padres? Porque yo quiero mucho a mi tía y la siento como mi novia. ¿Cómo? ¿Cómo? Caso cerrado.